La hora de aventura ha llegado a Minecraft en este increíble popurri y la verdad es que está tan bien hecho que tienes que verlo para que sepas si vale la pena comprártelo o no. Lo primero que vamos a encontrar evidentemente es la casa del árbol de Finn y Jake. Está tan perfectamente hecha que la verdad es que se ve increíble. Además de esto tenemos muchos de los lugares emblemáticos que aparecen en esta caricatura. Como por ejemplo el reino del rey helado, el reino de la dulce princesa y muchos otros lugares emblemáticos que ustedes tendrán que descubrir por su cuenta. Y que yo les voy a mostrar un poco de este mapa para ver si es divertido, si vale la pena y si deberías comprártelo o no. Al crear el mundo es evidente que este mapa está creado para jugarlo en modo supervivencia. Está hecho específicamente para enriquecer tu experiencia. Lo primero que vamos a hacer es explorar la icónica y emblemática casa de Finn y Jake. Y pónganme en los comentarios que esto reconocen para aquellos que son fanáticos de la serie. Subimos por aquí y quiero ver si puedo encontrar algún cofrecito o alguna cosa que me ayude a mejorar mis materiales, mi equipamiento. Para no tener que destruir aquí la casa de mis buenos amigos Finn y Jake. Voy a subir aquí a su habitación para ver si puedo encontrar alguna cosa que me ayude. Si no voy a ir creando las herramientas básicas, creo la mesa de grafteo, algunos palitos y lo primero que voy a hacer va a ser crear un pico. Ya que necesitamos un poco de piedra para conseguir herramientas necesarias. Porque nuestro objetivo en el video de hoy va a ser ir hacia allá, ir hacia el reino de la dulce princesa. Tenemos que pasar por el reino del rey helado para llegar hasta ahí. Pero necesitamos buen equipamiento para que podamos conseguirlo, evidentemente. Voy a caminar por aquí y hacer un hoyo porque necesito conseguir piedra para comenzar a hacer herramientas un poquito mejores. Ya que pronto se acercará la noche y necesitamos avanzar. Hago el pico, hago la espada y ya tenemos un poquito más de equipamiento. Y quiero mostrarles algo curioso. Y es que si abres el horno, ves aquí la carita de la princesa llama. La verdad es que se ve muy tierno. Me gustó mucho. Me los voy a llevar porque seguramente van a ser útiles más adelante en mi aventura. Quiero subir por aquí un momento para ver si puedo llevarme la cama. Si puedo ir aprovechando el tiempo para hacer más cosillas. Me llevo la mesa de grafteo, me llevo la cama y vámonos para allá. Nuestra aventura comienza casi al anochecer. Y caminándonos hacia el helado reino del rey helado. Y así vemos que nos espera en este bastante, bastante interesante lugar. Y voy a aprovechar para dormir aquí. Porque la verdad es que no quiero enfrentarme a muchos enemigos porque aún no tengo equipamiento necesario. Y no les voy a mentir. Este lugar me gusta bastante como está decorado. Pero es bastante tortuoso. Realmente lo que más podemos utilizar aquí son las cuevas. Como acaban de ver. Para tomar un poquito de hierro que ya tengo. Para posteriormente hacer mejores herramientas. Y les recomiendo que si juegan este mapa no se queden tanto tiempo en esta zona. Ya que puede ser muy difícil subir aquí si no tienes los bloques necesarios. Y realmente más allá de las cuevas no hay nada que sea verdaderamente interesante. Subimos aquí rápidamente a hacernos una cuevita para poder crear un poquito de comida. Ya que me estoy quedando sin ella. Y así podemos aguantar un poquito mejor antes de llegar al dulce reino. Que es nuestro objetivo de este video como mencioné anteriormente. Ok, voy a bajar por aquí. Tenemos que tener cuidado porque esta zona como ya les dije es bastante peligrosa. Y voy a hacer una siguiente base aquí enfrente. Justo donde tenemos los arbolitos rosas en donde podré hacer un poquito más de herramientas de hierro. Quiero tomar un poco más de madera porque realmente me falta un poco de material. Quiero estar bien equipado cuando nos encontremos con la dulce princesa. Evidentemente. Tomamos un poquito más de esta madera. Y ya se está haciendo de día. Tengo aquí mi horno para quemar un poquito de hierro. Y también voy a hacer un poquito más de carne. Un poquito de bistec. Para que no nos quedemos sin comida y tengamos buen equipamiento. Quiero hacerme una espada, un pico y si es posible un escudo. Voy a tomar un poquito más de madera para no quedarme sin ella. Porque ya saben, es algo que nunca sobra y que siempre hace falta. Entonces vamos a tomarla por aquí rápidamente. Camino por aquí un poquito más un árbol. ¿Y qué es eso? Hay un puerquito verde. Está muy extraño. Parece como si te hubiera hecho de azúcar. Lo siento amigo, eres demasiado feo. Tendré que llevarme tu carnita. Y al parecer cuando llegamos al dulce reino te puedes encontrar aquí con un lago del agua. Está muy, muy bien protegido. Sinceramente yo lo siento pero me voy a meter por aquí. Porque no tengo ganas de estar rodeando todo para encontrar la entrada. Y al fin nos encontramos en el imponente y súper bien hecho reino de la dulce princesa. La verdad, en mi opinión, este es el lugar que mejor está recreado. Porque tiene muchísimos detalles. Las casas están muy bien hechas. Y los bloques son adecuados para lo que vendría a ser la temática de este lugar. Si exploramos aquí un poquito el castillo vemos que está vacío la verdad. Pero el nivel de detalle está muy bien. La verdad es que me encanta. Y la ventaja es que pudimos llegar muy bien equipados. Y lograr nuestro objetivo del día de hoy. De llegar a este reino a encontrarnos con la dulce princesa. Aunque evidentemente no la podemos ver. Pero lo logramos. Y esto amerita que te suscribas a este canal. Te dejo aquí algunos videos que seguramente te van a gustar. Y muy pronto vienen más videos interesantes que te van a encantar. Tú sí estás feo. Tú sí estás feo.